Hola, colega, a este fascinante mundo de las relaciones públicas, de la comunicación, aquí al podcast DIRCON. Bienvenido si estás en DIRCON.TV o en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, así donde te encuentres. Hoy quiero tocar un tema con vos que en algunos momentos se habrá tocado, sí, seguramente, como que te diga de qué vamos a hablar, el tópico. Pero ¿sabés qué? En estos escenarios, en este avance que ha habido en la vida después del advenimiento de la tecnología, después de varias áreas que han tomado muchísima relevancia en las organizaciones y en el colectivo social imaginario. ¿Qué papel juegan las relaciones públicas en las organizaciones? En la actualidad, no con lo que nos decían manuales de hace 20, 30, 40 o 50 años atrás. Para ello, ¿qué mejor que tener a alguien que sabe? Yo me voy a poner en el papel siempre del desconocimiento para tratar de hacer las preguntas que vos puedas llegar a tener. Y desde ahí compartir una charla. Estoy hablando en este momento y comunicado. Yo en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, y ella en Panamá con Marisol Acosta, que ya mismo la estoy poniendo en pantalla. Te cuento antes de darle la bienvenida a Marisol, que Marisol es docente, licenciada en Relaciones Públicas, tiene un máster en Relaciones Públicas corporativas. Ella es también, y ten en cuenta este cargo que es importante porque por algo se lo han dado, la han votado. Ella es presidente del capítulo de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas allí en Panamá. Bienvenida Marisol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Juan José? Para mí la verdad es un honor estar en esta entrevista contigo y bueno, darle gracias también a DIRCOR por este espacio. Marisol, estamos muy contentos de que estés aquí. Me escuchabas en la introducción y por eso como tenés un papel relevante allí en Panamá y en Latinoamérica con un cargo importante en el ámbito de las Relaciones Públicas. Hoy en día, Marisol, estamos en el año 2020 con todos los actores sociales en juego, los avances, los cambios, paradigmas modificados o nuevos, no lo sé, pero distintos. ¿Qué papel juegan las Relaciones Públicas en las organizaciones? Para comenzar me gustaría solamente así, como introducción, que el público conozca que las Relaciones Públicas es la ciencia que administra las políticas de comunicación dentro de las organizaciones. A través del proceso de las Relaciones Públicas que es investigar, planificar, organizar, ejecutar y evaluar todas esas acciones que se desarrollan dentro de la empresa. Claro que juegan un papel importante dentro de las organizaciones porque estamos a nivel de asesoría. Nosotros tenemos que estar pendiente a todo lo que sucede dentro de la organización que pueda afectar a un momento dado el comportamiento de la institución. En ese sentido, nosotros ya hemos dejado a un lado el papel del relacionista público que estaba a nivel de participar en unas ferias, distribuyendo artículos, productos de comunicación, o de pronto estar sirviendo el café, muy importante eso, sirviendo el café al directivo. Nosotros estamos a nivel de asesoría, a nivel de estrategias de comunicación, a nivel de tácticas para desarrollar esos proyectos y también el tema de crisis. Nosotros tenemos que manejar crisis que casualmente hoy día estamos con esta situación de la pandemia a nivel mundial, no solamente en Argentina, que por cierto, hago un paréntesis, hermoso Argentina, ya fui a Tucumán, hermoso. Y de ahí nace, pues, que yo sea la presidenta a nivel de Panamá, de Alar, Panamá. Me ha dicho que has estado en la provincia de Tucumán, sí, es muy bella. Sí, hermoso, hermoso. Entonces, Juan José, el tema es que nosotros estamos a ese nivel, de poder sentarnos con esos administradores, con esos ministros, con esos presidentes, y asesorarlos, porque vemos la parte humana, el comportamiento de nuestros públicos internos y también de los externos. Hay algo importante, y nombraste la palabra crisis, ¿no? Estamos en el año 2020 y si bien estamos hablando de relaciones públicas en las organizaciones, este hecho me viene muy bien para preguntarte a vos como presidente de Alar, y como, bueno, máster en relaciones públicas corporativas y demás, aquí nos escuchan no solamente alumnos, docentes y colegas, sino también empresarios. Empresarios. Empresarios atesantes de la comunicación, empresarios que quieren tener voces distintas o aprender algo más, para luego desarrollar o ejecutar sus actividades. ¿Por qué te digo todo esto? No es por en vano. Te lo digo porque, como venías hablando, me encantó justo preguntarte esto, me viene muy bien. En el momento que estamos viviendo, en distintas organizaciones, en toda Latinoamérica, en el mundo seguramente, Marisol, están desvinculando, lamentablemente, despidiendo, echando, desvinculando a su personal, o a parte de ellos, ¿no? ¿Qué recomendarías a esas organizaciones que están desvinculando, lamentablemente, a su personal? Bueno, primero hay que ver algo, Juan José. Hay muchas empresas, existen dos escenarios, más bien. Uno, que hay empresas que no cuentan con un departamento de comunicación o departamento de relaciones públicas. Tú lo ves más bien en las empresas comerciales, que ellos contratan a un profesional del mercadeo o un profesional de publicidad, que son los que se encargan de trabajar las comunicaciones a lo interno. Y el otro escenario está en donde, si la empresa o la institución cuenta con un departamento de comunicación, en relaciones públicas, relacionamientos, como ellos le quieran llamar. Y es la parte donde ya la institución o la empresa sabe de que tiene que cerrar sus puertas porque no es culpa de la institución, pero tampoco es culpa de los públicos internos. Entonces, lo importante que nosotros, como profesionales de relaciones públicas o de comunicación, tenemos que hacer es sentarnos con estas autoridades que toman las decisiones y decirles, tú tienes que sentarte, reunir a tu público interno y que sean ustedes los primeros en informarles a ellos de la toma de decisión, esa comunicación ascendente, ¿ok? Descendente, perdón, que es de las autoridades hacia sus públicos internos. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Que no le digan que salió, le dijo algún colaborador o algún familiar que la empresa donde ellos laboran van a cerrar, sino que sea directamente de las mismas autoridades. Segundo, te pongo este ejemplo. Aquí en Panamá, el gobierno nacional está respaldando a todos aquellos que han tenido alguna, han sido afectados por la crisis, con un proyecto que es bono solidario. ¿Ok? Se le está haciendo llegar a todas esas personas afectadas. Sin embargo, hay empresas que se desvincularon totalmente. Recomiendo que a través del Departamento de Recursos Humanos, que al momento que envían esos listados de las suspensiones de contratos, se pueda gestionar a través de ese departamento, que a cada colaborador le llegue esa ayuda del gobierno. ¿Ok? Eso es importante. No solamente lo veamos de que ya no puedo hacer nada porque me apego al decreto, que me apoya a mí, en que yo puedo cerrar mis puertas, me puedo desvincular de ellos. Recuérdense que el público interno es fundamental, es parte importante de la organización. De pronto nosotros, los relacionistas públicos, que somos una disciplina humanista, lo vemos tan importante, pero ellos son el núcleo, ellos son parte de la organización. En ese sentido, tenemos que, primero, como les dije, informarles. Segundo, buscar esa ayuda para que no les afecte y que les llegue directamente. Y lo más importante, Juan José, lo más importante que es informarles. Aquí en Panamá, hasta la semana pasada, el gobierno nacional estaba desarrollando conferencias de prensa a las 6 de la tarde, donde le informaba a toda la ciudadanía del comportamiento del crisis. ¿Ok? Sin embargo, ahí te pueden mencionar los casos, los fallecidos, los que están en hoteles, hospitales, toda la información. Esa información, la organización, después de haberse desvinculado de sus colaboradores, en el sentido de que ya no hay relación porque están suspendidos los contratos, puede utilizar esos canales de comunicación, llámese el sitio web, donde ellos seguirán informando de todas las actividades que ellos desarrollan dentro de la empresa, pero también tienen que informar el comportamiento de la crisis. Y, ¿por qué no? Algunos proyectos que hayan desarrollado con sus públicos internos. Para que ese público interno se sienta de que me están tomando en cuenta, a pesar de que estamos en crisis. ¿Ok? Pero, muchas empresas no han hecho esto. Lo que han hecho es desvincularse totalmente, olvidando ese público interno que puede estar afectado, ya sea por el coronavirus, en este caso, puede hasta haber perdido algún familiar producto del virus, y también la parte emocional, Juan José. Y te lo digo porque he tenido casos, como soy presidenta de la asociación, manejo muchos contactos, y también me han llegado, pues, informaciones de personas que han fallecido a través del estrés, a través del encierro. Entonces, no podemos dejar a un lado a nuestros públicos diciendo, bueno, ya no puedo hasta que esto se restablezca, entonces voy y me comunico con ellos. No, porque recuerden que esos públicos pueden generar opiniones públicas, tanto negativas como positivas, y esto no puede afectar la reputación organizacional. No, un poco me sensibiliza muchísimo lo que decís, porque realmente lo que ha traído esta pandemia, y lo que quizás mal han actuado algunas organizaciones, desvinculándose, pero no solamente por echar o despedir a cierto personal, que muchas lo han hecho en estos momentos, sino también desvinculándose desde esta parte emocional, afectivamente, dejándolos solos, cuando el principal recurso de toda organización es el ser humano. ¿Cómo considerás, Marisol, con todo esto, que en parte lo venías diciendo, ¿tú considerás que una organización, porque estoy de acuerdo que coincidirás, la organización debe proteger a sus seres humanos, ¿cómo considerás que una organización debe proteger, debe preocuparse, no solamente que cumpla la tarea, sino también de la calidad humana de la persona? Toda empresa debe de proteger a su colaborador. Sabemos que estamos pasando por una crisis de salud. Tanto la empresa ni el colaborador tienen culpa. Pero las empresas hoy día, a partir del 2010, en el Pacto Mundial, están practicando las temáticas de responsabilidad social corporativa. En ese sentido, muchas empresas hoy día, estamos con el tema de la pandemia, están promocionando, o están, a través de los medios de comunicación, están enviando esos mensajes de que están donando. Entonces, ¿cómo se siente ese público interno? Saber de que te desvinculaste de mí y estás en la televisión haciendo tus propagandas sobre la donación. Entonces, dice John Marston, primero, limpiar la casa por dentro para entonces irnos hacia afuera. Muy bien. En ese sentido, nosotros debemos de estar, como lo dije hace un momento, estar pendiente de ese público interno. Segundo, desarrollar esas prácticas. Estar pendientes, primero dándole a mi público interno, ya sea algunos bonos, ya sea algunas bolsas, algo. Y a veces no es tanto esto, Juan José, es saber de que, de pronto, el gerente, un mensaje para todos sus colaboradores a través de esta herramienta que es tan importante, que se llama celular, que es la más cercana, es la más cercana y no le está costando nada a la institución porque casi la gran mayoría tenemos un celular, dependiendo del tipo de público que está dentro de nuestra empresa. Entonces, a través de esa herramienta, mandar mensajes de WhatsApp pendientes, recibiste el bono o recibiste la ayuda o vamos a organizarnos para que le llegue. Si tuvo alguna pérdida, buscar la forma de ver cómo se le ayuda con esta pérdida, de pronto no me cuesta nada la empresa, pero sí tengo contacto con el gobierno. O sea, hay tantas maneras que nosotros podemos, más bien la empresa, puede desarrollar esas actividades para que ese público interno se sienta, se sienta, ser parte todavía de esa empresa o esa institución y no desprotegerlos totalmente. Mirá, te agradezco mucho todo lo que estás diciendo porque incluso te siento en tu relato también un poco sensible con este tema, seguramente por toda la información que recibís a partir del cargo que tenés y te noto sensible con este tema, como tal vez seguramente estamos todos y que en esa sensibilidad también noto un poquito de temperamento y bronca porque las organizaciones, no todas, pero muchas de ellas no están cumpliendo lo que deberían hacer. Marisol, la verdad que te agradezco mucho porque estos tips nos ayudan, como digo, siempre son voces de distintos lugares de Latinoamérica y en tu caso desde Panamá y la verdad es que hoy como bien decía Marisol, colega, vos que estás de ese otro lado, con este aparato como ella bien lo mostró y lo señaló, las empresas hoy y las organizaciones tienen planes sumamente corporativos a bajo costo, pueden facilitar, pero igualmente también lo decía Marisol, cada uno de nosotros tiene uno de estos, mejor o peor, pero tiene uno y tendría que haber en la organización, estoy repitiendo lo que decís vos Marisol, algún plan de comunicación interno donde uno tenga una comunicación de ida y vuelta, hoy es eso, es la interacción. Nosotros debemos de cuidar, la empresa más bien debe de cuidar y nosotros como administradores de esas políticas de comunicación no llegar a esa crisis porque el público interno puede generar tanto opiniones públicas negativas como positivas. Sabemos que después de la crisis, no tanto después de la crisis sino la post-crisis, ¿ok? Muchas empresas van a tener que entregar sus cartas de despido porque no pueden y eso sabemos y lo comprendemos, pero es distinto el comportamiento durante esta pandemia, durante la crisis y así el público interno puede verse de una u otra forma, hacer su análisis y decir, bueno, es cierto, no pueden pagarme mis salarios porque ha sido afectada la empresa, que desvincularse totalmente y de una crisis una oportunidad y tomar esto para que esas empresas lo vean como una oportunidad de que ellos puedan fortalecer esas relaciones interpersonales con sus públicos. Adicional, dijiste hace un momento que me sentías así porque yo recibo igual a través de los miembros del gremio Alar Panamá, yo cada semana le estoy escribiendo a los públicos, a los miembros, cómo estás, cómo te sientes, cómo está todo, porque eso es parte de nosotros como relacionistas públicos que es el perfil que tenemos nosotros que es la parte humanista, esa relación que tenemos que tener con los públicos. Así que te agradezco pues esta oportunidad de que a través de DIRCON y este canal podamos nosotros de una u otra forma enviar ese mensaje para que aquellas organizaciones que no cuentan con un profesional de comunicación y en este caso de las relaciones públicas lo vean como un pilar importante porque como lo mencionaste hace un momento Juan José, esos planes de comunicación tienen que desarrollarse dentro de la empresa y no solamente organizar una actividad por decir así una fiesta de Navidad donde vamos a reunir a todos los colaboradores sino darle ese seguimiento todo el año para tocar la parte humana y que ese público interno se ponga la camiseta en grande soy parte de esta organización. Gracias a vos. No, gracias a vos es Marisol Acosta una colega una amiga panameña presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas que ha pasado por aquí y no va a ser la primera vez te comprometo públicamente Marisol para que nos sigas compartiendo tu conocimiento enseñando sobre todo este lindo ambiente de las relaciones públicas. Te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM y mucha pasión por la comunicación y las relaciones públicas. Y quiero volver a Argentina. Sí, claro que sí, claro que sí.